Hola Kamikazes, hoy vamos a hacer un molde para joyería. A la clienta le ha gustado tanto este diseño que quiero ir igual pero en oro rojo. La forma más fácil de hacerlo es hacerle a esta pieza un molde de silicona. Una vez que tenga el molde inyectaré una cera y esa cera la fundiré en oro rojo. La clienta me ha pedido que en vez de diamante blanco engaste estos diamantes negros. Así que hoy podréis ver como se hace un molde de silicona para joyería y como a partir de él crea una sortija de oro rojo con diamantes negros. Empezamos. Lo primero que tengo que hacer es desmontar los diamantes para hacer el molde de la sortija. Ahora voy a pegar este bebedero de 3 milímetros de cera a la sortija. Lo voy a pegar con cianocrilato para poder montar la pieza en este marco de aluminio. Como see the whole dim landscape And I know what to say to you I'm moving in cause I need connection with you Give you a sign, my communication's worthless I'm moving in cause I need connection with you Give you a sign, my communication's worthless Wordless If I could speak up then maybe you would hear Or maybe the tension could disappear Or give it a shot or whisper in your ear At least for a moment you would be near If I could get my feelings straight I'm moving in cause I need connection with you You've heard so many stories But now you know When everything falls into pieces And you are wasted every tear drop As it seems for no good reason Give me something to believe in I'll be your comfort every server It's a molde That's interesting, right? A la boca Bueno, this lo puedes meter en la boca Porque es silicona No problem Ya he abierto el molde y sacado de su interior la sortija de lo blanco Ahora lo que queda es el hueco Lo que voy a hacer es rellenar ese hueco con cera Con esta cera Esta cera funde aproximadamente a 70 grados Y va en el tanque de esta inyectora Lo que voy a hacer es inyectar cera en el interior del molde Para tener una reproducción exacta de la sortija pero en cera Con esa reproducción montaré el árbol de fundición Haré el revestimiento y todo el proceso de microfusión a la cera perdida Pero eso lo veréis más adelante Ahora os voy a contestar a una pregunta que me hacéis mucho Y es que hable de las máquinas, de la tecnología que utilizo para hacer joyas Y os voy a hablar de Yasui Yasui es una marca japonesa que fabrica máquinas para todo el proceso de microfusión a la cera perdida Inyectora, fundición y horno En este caso la inyectora es la DVWI Es una inyectora que es muy precisa Controla todos los parámetros de inyección Desde la temperatura del tanque, la temperatura de la boquilla El tiempo de inyección, el tiempo de vacío Es una inyectora que saca el aire del interior del molde Para que al inyectar la cera no salgan burbujas También controla el tiempo del clamp, el tiempo de empuje Y por último, se le pueden poner chips para que todos estos parámetros queden guardados en el chip Y con el lector puedas reconocer cualquier molde Y no tengas que estar regulando cada uno de los moldes a la hora de inyectar Y bueno, os preguntaréis por qué sé tanto de estas máquinas Y es que además, soy distribuidor de Yasui en España y Portugal Así que si tenéis cualquier duda sobre Yasui Podéis escribirme en los comentarios o mandarme un mail Y me dejo hablar de máquinas porque podría estar todo el día Voy a poner a inyectar la cera Y a ver qué tal te portas ¿Vas a inyectarla a la primera? Sí, ¿verdad? ¿Te vas a portar bien? Hay que hablarles porque no te hacen caso ¿Sí? A ver Tengo que hablar con alguien ya que estoy solo Pues hablo con una inyectora A ver qué tal ¿Ya? A ver qué tal te has portado hoy Perfecto Para qué quiero una novia si tengo una inyectora Ya tengo la cera inyectada Ahora la voy a montar en el árbol de fundición Y preparar el revestimiento ¡Gracias! 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 Un poquito de luz para que se me vean los ojitos Así Vamos a hacer foco Ahí Ya he metido el cilindro en el horno Ahora hay que esperar 12 horas para el tratamiento térmico Así que terminaré este trabajo en el próximo vídeo Pero no os vayáis que tengo cosas que contaros Como sabéis subía los vídeos todos los martes a las 9 y media Pero como nunca cumplía los plazos he decidido subir un vídeo a la semana No sé cuándo porque dependerá del trabajo y dependerá sobre todo del tiempo que tenga para editar Así que si no queréis perderos ningún vídeo lo que podéis hacer es activar esta campanita de YouTube Que lo que hace YouTube es enviaros un correo cada vez que subo un vídeo Así que nada Lo de siempre Suscribiros Si todavía no estáis suscritos Darle a like si os ha gustado el vídeo de cómo hacer un molde para joyería Y nos vemos la semana que viene con más joyas kamikazos